Dios es el arquerito, el arquero y el portero, dándolo mejor, sacando la cara. Sí, ya sabes, que el arquero es una responsabilidad demasiado grande para un equipo también. Somos una barra que apoyamos bastante a nuestros hijos y bien unidos somos todos. Y vamos para adelante, Tolín. Octavio es final, gracias a Dios, aquí vamos, representando bien a Manaví. Es una emoción muy grande porque venimos cosechando eso desde que empezó en Manaví el torneo dentro de la ciudad. Bueno, y gracias a Dios hasta ahora ya estamos dentro de los octavos de final y esperamos llegar hasta las últimas consecuencias para que nuestros niños ganen porque han dado todo el esfuerzo, conjunto con el profe, para llegar hasta esta etapa. Una felicitación a la federación por tomarnos en cuenta, igual al canal del fútbol, porque están fomentando un torneo muy lindo para que los chicos se formen desde la edad temprana y así puedan llegar a ser unos grandes, no tanto profesionales en el fútbol, sino grandes hombres que están llenos de valores y principios.